En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Celebramos esta Eucaristía, ya llegando al cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Un tiempo caracterizado por la fe, la esperanza, la caridad. Un tiempo en el cual nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. Y sobre todo por esos beneficios que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Démosle gracias a Dios porque Él es la luz del mundo, es la luz que ilumina las tinieblas. Y es quien nos permite seguir adelante siempre en su nombre. Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios. Pedimos, colocamos en el altar de Dios, en esta Eucaristía, a todos los enfermos, los privados de libertad, los que sufren. Pedimos por aquellas personas que nos piden oración todos los días, que el buen Dios nos siga ayudando y nos siga guiando en este camino. También pedimos por todos los difuntos, por Diego Alessandro Hernández Pérez, Ignacio Luis Herrera, y por todos aquellos que están en las manos de Dios. También damos gracias a Dios por la vida, por la vida de don Luis Alfonso Ramírez, gran amigo y hermano. Y en fin, por todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón para poder celebrar dignamente esta Eucaristía. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Amén. 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 Lectura del segundo libro de las crónicas En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades practicando todas las abominables costumbres de los paganos y marcharon y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros porque sentía compasión de su pueblo y quería perseverar su santuario Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio Envió entonces contra ellos al Rey de los Caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia donde fueron esclavos del Rey y sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas para que se cumplieran lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos descansará de la desolación hasta que se cumplan setenta años En el año primero de Ciro, Rey de Persia el cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías el Señor inspiró a Ciro, Rey de los persas el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente Así habla Ciro, Rey de Persia el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá en consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe Palabra de Dios Te recuerdo Señor en mi alegría Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos decían los opresores algún cantar de Sion alegres cantemos pero como podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén yo me olvidara que se me peque al paladar la lengua Jerusalén si no te recordará Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no se debe a ustedes mismos sino que es un don de Dios tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechuras de Dios creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos Palabra de Dios Tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido a la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio El que obra el bien conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Y estamos ya en este cuarto domingo Del tiempo de cuaresma Y nuestro saludo para todos los sacerdotes Del presbiterio De la diócesis de San Cristóbal Que esta semana que pasó Hicimos nuestros retiros espirituales anuales Con Monseñor Mario Moronta Con Monseñor Juan Alberto Ayala Y justamente meditando sobre la misericordia Meditando sobre el hijo pródigo Sobre el buen samaritano Y sobre todo meditando Sobre algo tan necesario Que es justamente ser luz Ser fraterno Ser solidarios En este domingo de cuaresma Vemos como el Señor habla con Nicodemo Y hablan de noche Hablan en un momento en el cual Nadie los ve Pero están ellos dos Jesús Y Nicodemo No se están escondiendo Ellos están es Tratando de vivir Esa intimidad con Dios Aunque ciertamente a veces Pareciera Que tuviéramos que escondernos Para poder hablar con Dios Pareciera que tuviéramos que no decir nada Para poder hablar con Dios Parece que en algunos momentos Nos diera vergüenza Decir que somos católicos Decir que somos cristianos Decir que vamos a vivir una semana santa Ya falta poquito Para terminar la cuaresma Y empezar el trido pascual Y vivir El gran momento pascual La resurrección de Cristo Como nos hemos preparado Hemos acudido a Jesús Como Nicodemo Hemos buscado La luz de Dios Presente siempre en nuestro camino Hemos tratado de ser realmente Servidores de Dios Buscando en Jesús El camino que debemos seguir Fíjense todo lo que nosotros hemos hecho Y fíjense que ya Coronavirus cumplió un año Ya está cumpliendo un año en estos días Aunque empezó en el 2019 Y quien sabe cuándo comenzaría también Pero digamos por fecha Y por todo lo que está sucediendo Tenemos un año en esto Como nos hemos nosotros Inventado alguna estrategia Para ser hijos de la luz Fíjense lo que dice el Señor En el Evangelio Que la causa de la condenación Es esta Ustedes saben lo que es condenación Dice Habiendo venido La luz al mundo Los hombres prefirieron La tiniebla a la luz Porque sus obras Eran malas Y todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras No se descubran Ahí tenemos el ejemplo Remontémonos Al libro del Génesis Cuando el Señor llama Adán 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 Y Adán escondiéndose con Eva Dice Oí tus pasos Pero tuve miedo Porque estoy desnudo Adán tuvo miedo Así como nosotros Porque nos da miedo Porque nos da miedo Que Dios nos descubra Nos da miedo Que Dios descubra Nuestro pecado Nuestra miseria Nos da miedo De que De repente Sepan que yo soy Un verdadero católico Comprometido En medio En medio de la pandemia En medio de la crisis Que estamos viviendo Porque preferimos La tiniebla a la luz Preferimos el chisme La calumnia La desobediencia Eso es lo que preferimos Porque da más gusto A muchos Porque es mejor Desobedecer Es mejor caminar En la oscuridad Y ahí es donde está La corrupción De muchos La deshonestidad Por eso es que Nosotros decimos Sí a la vida El derecho a la vida Debemos luchar Por eso Aunque a algunos No les guste ¿Qué vamos a hacer? Porque es lo que Nos indica el Señor Yo soy la luz Del mundo El que aborrece El bien Va en la oscuridad Y por eso Nicodemo habla Con Jesús Y Nicodemo justamente Escucha algo Tan hermoso Que es Tanto amó Dios Al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo El que crea en Él No perezca Sino que tenga Vida eterna Estamos llamados A tener vida eterna Con Cristo Y estamos llamados A ser de Dios Y a pedirle a Dios Que sigamos adelante Pedirle a Dios Que podamos realmente Aquí Desde la catedral De San Cristóbal En la diócesis De San Cristóbal En toda Venezuela En el mundo Donde nos escuchen Y nos vean Decirle Nosotros somos de Dios Y nosotros somos Hijos de la luz Y vamos con la frente En alto Porque nosotros Si somos de Dios No escondiéndonos ahí Haciendo cosas Para que no nos vean Y metiéndonos por ahí Para que no, no, no A mí no No, 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 no Como el que le dicen Venga a hacer la lectura No, no Porque no tengo lentes No, no, no Es que yo no sé leer No, es que yo no sé qué Siempre ponemos unas excusas Para las cosas de Dios Venga para que ayude A tal cosa en el templo No, no, no Yo no puedo Ah, pero la fiesta sí Y de noche, ¿no? Ahí sí no hay Problema Para esa gente No hay ley Ni para esa gente Ni para los corruptos Ni para tantas otras personas Para eso no hay ley Entonces, ¿qué somos nosotros? Debemos ser Valientes guerreros de Dios Que siguen con ánimo la luz Y que siguen con ánimo la obediencia Fíjense lo que decía el Salmo de hoy Lo que repetimos varias veces Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Es decir Cuando te pienso Me siento contento O sea, solamente el pensar en Dios Nosotros nos sentimos bien Hay una canción católica Que hay mucha canción evangélica Por ahí que cantan los católicos Pero hay una católica Que cantamos hace muchos años Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Es una canción de hace 40 años, puede ser Por ahí Y es tan vigente y tan actual Porque nosotros estamos pensando En el amor de Dios Pero hay algo que necesitamos Urgente, hermanos Ustedes aquí Y ustedes en casa Fe, esperanza y caridad Volver a releer El mensaje del Papa Francisco Para la cuaresma En nuestra diócesis Volver a leer El mensaje de nuestros obispos Monseñor Mario Y Monseñor Juan Alberto En nuestra diócesis Leer lo que nos dicen En nuestros obispos Y prepararnos siempre más Para en estos últimos momentos De la cuaresma Nosotros decir Somos hijos de la luz Por eso este cuarto domingo Nos enseña A que sigamos adelante En el nombre de Dios A que vivamos la fe La esperanza y la caridad Y a que sobre todo Seamos transparentes Somos de Dios ¿Qué hizo María Santísima? María Santísima Ella se turbó Ella le dio miedo Ella le dio temor Dijo ¿Qué pasó aquí? Y le dijo el ángel No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Y María dijo Bien Excelente Estoy bien entonces Yo soy la esclava del Señor Hágase En mí según tu palabra No le dijo Bueno puede ser Venga mañana a ver que le respondo No Hágase en mí según tu palabra Ya En este momento Porque estamos en manos de Dios Dice Pablo No soy yo Es Cristo quien vive en mí Todo lo puedo en Cristo Que nos fortalece Y ese es el camino Que nosotros debemos seguir Hoy Y siempre Sigámonos preparándonos De la mejor manera Pidamos la luz Del Espíritu Santo Para poder caminar juntos En esta vía En este itinerario de fe De esperanza y caridad Donde María Santísima Nos acompaña de la mano Y nosotros siempre ayudando Al prójimo Siendo solidarios Y sobre todo Viviendo la fraternidad Hoy y siempre Amén Y nos colocamos de pie Vamos a profesar nuestra fe En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo ¿Creen ustedes Esta es nuestra fe? Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Y elevemos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a pedirle A Dios Por el Papa Francisco Nuestros Obispos Mario del Valle Y Juan Alberto Por todos los Obispos De Venezuela Y el mundo Por los sacerdotes Seminaristas Sus familias Religiosos Religiosas Por todo el pueblo De Dios Roguemos al Señor Por los enfermos Por los enfermos Familiares Amigos Conocidos Y también desconocidos Para que el buen Dios Alivie El alma Y el cuerpo De todos aquellos Que día a día Luchan No solamente Contra el COVID Sino contra otras dolencias Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Para que reciban Ese abrazo Misericordioso De Papa Dios En el cielo Roguemos al Señor Y por todos Y cada uno De nosotros Aquí presentes Y quienes nos siguen A través Del canal Youtube De la Diosesis De San Cristóbal Para que el Señor Nos dé a todos Esa valentía Para seguir adelante Nos ayude A caminar En su nombre Y todos Y cada uno De nosotros Podamos ser Luz del mundo Y sal de la tierra Y que podamos Iluminar también Con esperanza Sinceridad Y convicción El camino De los demás Roguemos al Señor Y colocamos En el altar Del Señor Nuestra patria Venezuela Todos sus habitantes Y también Todo el mundo Pero estando aquí En Venezuela Pues queremos Que esa caricia De Dios Pues nos toque Para que podamos Seguir Teniendo esperanza En un mundo mejor Tener esperanza Aquí Los que estamos En Venezuela Y también Nuestros hermanos Amigos Conocidos Y desconocidos También Venezolanos Los que están Que están fuera Para que el Señor Les siga bendiciendo Para que el Señor Nos siga teniendo unidos En fortaleza En ánimo Y en esperanza Y que podamos sentir De verdad En nuestros corazones El deseo El deseo de continuar Este camino De fe, esperanza Y caridad Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Se pueden sentar Iniciamos El ofertorio Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Señor Llenos de alegría Estas ofrendas Para el sacrificio Redentor Pedimos tu ayuda Para celebrarlo Con fe sincera Y ofrecerlo Dignamente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque con el ayuno Corporal Refrenas Nuestras pasiones Elevas Nuestro espíritu Nos fortaleces Y recompensas Por Cristo Señor nuestro Por él celebran En tu majestad Los ángeles Te adoran Las dominaciones Se estremecen Las potestades Te celebran Unidos en la alegría Los cielos Las virtudes celestiales Y los bienaventurados Serafines Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce Y reconoce En ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario del Valle Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los perebíteros Sidiáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros Hermanos difuntos Diego Alessandro Hernández Pérez Ignacio Luis Herrera Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todo junto De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos todos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz La justicia Y la esperanza De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con todos Todos ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida Eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella misma Pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y el fervor De los santos Amén Tanto amó Dios Al mundo Que su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más Tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Avocado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre Su sangre me salva Y sancia Mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Y yo le adoro Reverente Reverente Amén. Señor Dios, luz que alumbra a tu nombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. La invitación pues a continuar en este camino cuaresmal, fortaleciéndonos en la fe. El Señor nos coloca en el Evangelio y en la Palabra y cada día, ejemplos para que nosotros veamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Hay que vivir esa fraternidad, aunque nos cueste. Hay que vivir de corazón lo que nosotros estamos predicando. Y eso es lo que el Señor quiere para estos últimos días también del tiempo de cuaresma. Cuidarse mucho, acatar lo que nos indican nuestros obispos, nuestras diócesis. Y sobre todo en ese momento también de fe y esperanza, como es la fraternidad y la solidaridad, recordar que es Cristo quien se presenta ante nosotros. Saludamos a todos los enfermos, a todas las familias de San Cristóbal, Venezuela y el mundo. Y en nombre también de nuestro obispo, Monseñor Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, pues un saludo para todos y cada uno de ustedes, para que el Señor les siga fortaleciendo y nosotros sigamos unidos en espíritu y verdad. Ánimo y adelante siempre en nombre de Dios y de María Santísima, nuestra Madre. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga. Fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción, fue siempre estar dispuesta, fue practicar la obediencia, Encontraste gracia delante de Dios, fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue el siempre estar dispuesta, a servir. Fue tu humildad la que te hizo, la Madre de Jesucristo, de este mundo el Salvador. Cómo no amarte, cómo no amarte, si llevaste nueve meses en tu vientre a mí, Señor, Cómo no amarte, cómo no amarte, si este estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor, cómo no amarte. ¡Gracias!